Estamos acostumbrados a ver a los personajes de la historia solamente en fotografías y en algunos casos en videos, lo que nos da una impresión muy cuadrada y plana de ellos. Sin embargo, una de las características que más aportan para conocer la personalidad de alguien es su voz, así que en esta ocasión les voy a mostrar algunos audios históricos de personajes que quizá nunca se habrían imaginado como hablaban. El audio más antiguo de esta lista es el de nada más y nada menos que el presidente de México entre los años 1877 y 1910, Porfirio Díaz. Díaz fue un militar y político oaxaqueño, destacado por su papel defendiendo la nación en contra del ejército francés y ayudando a la república itinerante de Benito Juárez para derrocar al segundo imperio. Por sus grandes actuaciones llegó a ganarse el mote de héroe del 2 de abril. Tiempo después se puso en contra del gobierno de Juárez y tras la revolución de la Noria obtuvo el poder, mismo en el que estuvo por alrededor de 30 años, manchando así su reputación de héroe y ganándose el desprecio del pueblo, quien lo consideró un dictador. En fin, en este audio histórico podemos escuchar a un Porfirio Díaz, ya mayor, dirigiendo un mensaje al mago de Menlo Park, Thomas Alva Edison, quien justamente fue el inventor del fonógrafo. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison, ahora estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Francisco I. Madero, además de ser espiritista, fue el líder de la oposición en contra del general Porfirio Díaz. Tras la revolución mexicana, logró hacer que el mandatario renunciara y se fuera al exilio en Francia, pudiendo así hacerse de la presidencia de México en las elecciones. Justamente después de eso, el 18 de julio de 1911, proclamó un discurso en la ciudad de Puebla, en el cual se enorgullecía de la victoria obtenida en sus propias palabras en contra del dictador. Victoria que no le duró mucho tiempo, pues un par de años más tarde fue traicionado por Victoriano Huerta y fue asesionado junto con su vicepresidente José María Pino Suárez, en la ya conocida escena trágica. Regresando a su discurso, en este audio podemos escuchar parte de lo que dijo aquella tarde de verano, cuando el futuro del país parecía prometedor después de la revolución. Madero, siempre fue criticado por ser una persona pequeña, medía 1 metro 57 y además por no tener ni el porte ni la personalidad de alguien que pudiera ser un mandatario. Júzguenlo ustedes mismos al escuchar su voz. Soltados de la república, le dirijo a todos, a los que formaron parte del ejército general y a los que formaron parte del ejército y sus mujeres. La guerra ha terminado, todos los mexicanos debemos celebrar el hermoso y lujo que se ha obtenido. Ese lujo ha sido obtenido por el pueblo que fue el único que luchó contra el único enemigo que era el cristalón. El ejército general no ha sido vencido, fue vencido el cristalón que era contra quien se luchaba. El ejército cuya tropa está integrada por hijos de ese pueblo mexicano, tan sin que han dejado, cuya sangre se ha conquistado por esa independencia, por la reforma internacional. En la primaria siempre nos hablaron mucho de Lázaro Cárdenas. Nos lo pintaron como uno de los mejores presidentes en la historia del país y nos recalcaron su famosa expropiación petrolera de 1938, un acto con el que se nacionalizó la industria del petróleo. Otra de las cosas importantes que hizo Cárdenas fue acabar con el Maximato, un periodo en el que Plutarco Elías Calles, el jefe máximo, gobernaba México a través de otros presidentes, como Emilio Portes Gil y Pascual Ortiz Rubio. En fin, el audio que vamos a escuchar a continuación es de la ya mencionada expropiación petrolera, así que están a punto de presenciar muchísima historia en estas palabras. Por otra parte, las compañías petroleras, no obstante la actitud de serenidad del gobierno y las consideraciones que les ha venido guardando, se han obstinado en hacer fuera y dentro del país una campaña sora y hábil que el Ejecutivo Federal hizo conocer hace dos meses a uno de los gerentes de las propias compañías y que éste no negó y que han dado el resultado que las mismas compañías buscaron, lesionar seriamente los intereses económicos de la nación, pretendiendo por este medio hacer nula las determinaciones legales dictadas por las autoridades mexicanas. Dejamos la política a un lado para pasar al arte. Odiada por muchos, amada por otros tantos, Frida Kahlo, guste o no, fue una de las mujeres más importantes en el ámbito cultural y artístico de la historia de México. El 17 de septiembre de 1925, a la edad de 19 años, el autobús en el que viajaba chocó contra un tranvía en la Ciudad de México. Como consecuencia del violento accidente, la artista sufrió heridas y fracturas terribles que la postraron a la cama durante un mes. Salió del coma en el que sobrevivió con la columna vertebral rota, la clavícula, las costillas, la pelvis, la pierna y el pie derecho fracturados. A partir de ese momento utilizó la pintura como forma de externar su dolor. Por el resto de su vida tuvo que ser sometida a distintas operaciones, pero eso no le impidió seguir pintando e incluso llegó a presentar su obra en el extranjero. Hace poco, la Fonoteca Nacional dio a conocer un audio inédito en el que Frida recita fragmentos del Retrato de Diego, un texto que escribió alrededor de 1949 para dedicar a su esposo, el también pintor Diego Rivera. Sin embargo, hay algunos que dudan de la veracidad de esta grabación y se la atribuyen a una locutora. De cualquier forma, escúchenlo y saquen sus propias conclusiones. Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. Sus ojos altones, oscuros, inteligentísimos y grandes, están difícilmente detenidos, casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes como de batracio. Sirven para que su mirada abarque un campo visual mucho más amplio, como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de espacios y multitudes. Y muy pocas veces, desaparece de su boca búdica, de labios carnosos, una sonrisa irónica y tierna, flor de su imagen. Ya que mencionamos a Diego Rivera, sigamos directamente con él. Fue uno de los muralistas más destacados de México, junto con José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. A pesar de su talento, siempre fue un tipo problemático, desde su relación con Frida, siéndole infiel hasta con su hermana, hasta sus ideas políticas. Fue comunista, hizo que trajeran a Trotsky a México y hasta se llegó a pelear con el ya mencionado Siqueiros. Cuentan que en una ocasión incluso llegaron a los balazos. Sin embargo, dejando de lado todo esto, nos dejó obras impresionantes como El sueño de una tarde dominical en la Alameda Central o Epopeya del Pueblo Mexicano. En el siguiente audio, a diferencia de los anteriores, no lo vamos a escuchar hablando, sino cantando, quizá en una de sus tantas borracheras. que hayas tenido y amores con Jesús. Lamentablemente, el fonógrafo fue inventado en 1877 y llegó a México hasta el siglo XX, por lo que no se pudo tener registro de otros grandes e interesantes personajes de nuestra historia. ¿Se imaginan cómo sería la voz de Benito Juárez, Antonio López de Santa Ana o Maximiliano de Habsburgo? Desafortunadamente, nunca lo sabremos. Si les gustó el video, no duden en suscribirse y compartir. En la descripción les dejo links a mis redes sociales y al perfil de Spotify en donde se están subiendo los podcasts. Mi nombre es Ismael Méndez y nos vemos hasta la próxima.